Bien, en este vídeo te voy a explicar paso a paso, como siempre hago, un circuito electrónico que nos va a permitir regular la velocidad de un motor de corriente continua, por ejemplo, estos que incorporan las bicicletas eléctricas y ese control va a mantener el par constante, es decir, la fuerza que mantiene el motor, que actúa sobre el motor, vamos a mantenerla constante a pesar de que, por ejemplo, tengamos que tomar, por ejemplo, una cuesta, entonces vamos a ver cómo es el circuito, mantiene ese par constante, esa fuerza de giro, para que el motor no pierda velocidad, así que no te lo puedes perder, que como siempre te lo voy a explicar con todo detalle. Ya sabes, mi nombre es Odio Ocarenas y sin más, esto empieza... Bien, pues el circuito es este que ves aquí, está basado en un circuito integrado LM393, que es dos comparadores integrados, dos amplificadores operacionales que funcionan como comparador. Estos amplificadores operacionales, como puedes ver en la imagen, este transistor de salida va a trabajar en saturación o en corte. ¿Cuándo va a trabajar al corte? Cuando la entrada positiva sea mayor que la negativa. ¿Y cuándo va a trabajar en saturación? Pues al contrario, cuando la entrada negativa sea mayor que la positiva. Por lo tanto, como puedes ver, también tenemos aquí un regulador de tensión integrado 7809, que a partir de la alimentación que vamos a poner, por ejemplo, de 12 voltios, ya que el motor de corriente continua que vamos a utilizar es de 12 voltios. ¿Vale? Podría ser de 24. Entonces, lo que hacemos es que este motor lo vamos a alimentar a través de estos 12 voltios, pero va a estar regulado por este transistor Morphet IRF3205. Bien, entonces, como te estoy diciendo, el alma, es decir, el cerebro de este circuito va a ser estos dos amplificadores operacionales que están funcionando como comparador. Siempre que ves un circuito como este, pues vamos a empezar siempre por la parte izquierda, es decir, por la entrada. Entonces, aquí en la entrada lo que vamos a conseguir es que, mediante este regulador, vamos a tener entre estos dos puntos una tensión de 9 voltios constante. Y esa tensión de 9 voltios es la que vamos a utilizar para alimentar los amplificadores operacionales. Luego, aquí estoy viendo tres resistencias que van a actuar como divisores de tensión. Normalmente las resistencias, las ponemos así, para actuar como divisores de tensión. Entonces, como esto es un comparador, un comparador todo o nada, porque no hay realimentación, pues voy a determinar la tensión que voy a tener en el punto 3 y voy a determinar la tensión que tengo en el punto 2, es decir, en el pin 2 de este integrado. En el pin 2, como estás viendo, es la tensión de este condensador. Los condensadores vamos a suponernos inicialmente cuando hacemos el análisis descargados. Por lo tanto, la tensión que voy a tener en este condensador, es decir, la tensión en la entrada negativa, inicialmente va a ser de 0 voltios. Es decir, que si le hacemos una foto, automáticamente estamos midiendo aquí una tensión de 0 voltios. Bien, ¿y qué tensión tendríamos en el punto 3? Para saber la tensión en el punto 3, tenemos que saber cómo va a estar este amplificador operacional. Es evidente que en el punto 3 vamos a tener una tensión mayor que 0, no sé cuánto, pero mayor que 0. Por lo tanto, vamos a tener más tensión en la positiva que la negativa y este, la salida del amplificador operacional, va a estar su transistor de salida al corte. Es decir, es como si esto estuviese abierto. ¿Vale? Por lo tanto, fíjate que va a ser imposible que circule corriente de la fuente. Va a ser imposible que circule corriente así, porque este diodo se lo impide. También por aquí, es decir, que el diodo D1 y diodo D2, que son diodos 1N4148, diodos de conmutación rápida, no van a conducir bien, porque la corriente no se puede cerrar ya que esto está abierto. ¿Podría circular corriente por aquí? Sí, podría circular corriente por aquí. Es decir, que este condensador, lo que va a ocurrir es que a través de esta resistencia 1K5, de 1,5K, y de esta resistencia de 100K, va a circular una corriente. Por lo tanto, si circula por aquí una corriente, la tensión de este condensador va a ir aumentando. Va a ir aumentando con una determinada rapidez, que depende de la resistencia, en este caso de 100K en serie con 1,5K, y de la capacidad del condensador, que son 10 nF. Bien. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues, como este diodo no conduce, es decir, por aquí no va a haber corriente, y por aquí la corriente que entra a la entrada del amplificador operacional es despreciable, estas resistencias están formando un divisor de tensión. ¿Qué tensión entonces tendríamos en este punto? ¿Qué tensión tendríamos ahora en este punto? Bueno, pues, vamos a hacer los cálculos. Los cálculos son muy sencillos. Vamos a llamar a este punto A. Vamos a llamar a este punto A. Y entonces la tensión en el punto A va a ser la tensión que se va a repartir, que son 9 voltios. Vale. Multiplicado por la resistencia en la cual yo quiero calcular esa tensión. Y la tensión que quiero calcular es la tensión que hay entre este punto y este punto. Es decir, la tensión que hay en esas dos resistencias que están en serie. Por lo tanto, la sumo, porque están en serie, y serían 143K. Y dividido de la suma de estas dos, 143K más 68K. Esta es la fórmula del divisor de tensión que ya te expliqué al principio del curso. Operando esto resultan 6 voltios. 6 voltios aproximadamente. Bien. Entonces, nada, en la tensión aquí, en el punto A, vamos a poner 6 voltios. ¿Qué va a ocurrir? Que este condensador va a ir aumentando su tensión. ¿A qué tensión tiende este condensador? Tiende a cargarse. Pues, es muy fácil el método. Sería, una vez que este condensador ya esté cargado, no va a circular corriente por él. Por lo tanto, por aquí tampoco va a circular corriente. Es decir, que la tensión en sus extremos, la tensión en este punto, será la misma que en este, será la misma que en este. Es decir, 9 voltios. Es decir, que ese condensador tiende a 9 voltios. Vamos a hacer aquí una gráfica para que veas que la tensión de ese condensador tiende a 9 voltios. Bien. ¿Pero llegará a 9 voltios? Pues no. ¿Por qué? Porque, como la tensión en el punto 3, en la entrada positiva, son 6 voltios, cuando este condensador llegue a 6 voltios, un pelín que aumente más de 6, automáticamente ya tenga más tensión en la negativa que en la positiva. Y entonces, el transistor de salida de ese comparador se saturará. Y eso querrá decir que ahora el punto 1, la salida, estaría conectada a masa. Y eso ocurre aquí, al llegar a 6 voltios. Al llegar a 6 voltios, automáticamente, ¿qué ocurre? Que este condensador para de cargarse. Ya. ¿Y qué va a pasar ahora? Que como esto, esta masa, este diodo van a conducir. Porque fíjate que este diodo por el ánodo va a tener una tensión alta. Y este diodo por su ánodo también va a tener una tensión más alta que en el cátodo. Porque en el cátodo tenemos prácticamente masa. Por lo tanto, ¿qué tensión vamos a tener ahora aquí, en este punto B? En este punto B. ¿Qué tensión vamos a tener ahora? La tensión que vamos a tener entre B y masa va a ser la misma que hay entre este punto y masa. Es decir, la tensión en extremos del diodo de 2. Aproximadamente 0,7 voltios. Es decir, que ahora la tensión en B, la tensión ahora en esta resistencia de 100K será de 0,7 voltios. Voy a ponerlo así, en cuadrado. Bien. ¿Y qué tensión tendremos en el punto A? Bien, pues en el punto A vamos a tener una tensión que podemos calcular. Porque sería ahora la tensión que se va a repartir en estas dos resistencias que están en serie. Porque por aquí no se cuela corriente. Y aquí sabemos que hay 0,7 voltios respecto a masa. Aquí hay 9 voltios respecto a masa y aquí hay 0,7. Por lo tanto, entre aquí y aquí tenemos una tensión de 9 menos 0,7. Y esa es la tensión que se va a repartir. Por lo tanto, ¿qué tensión tendremos ahora en el punto A? Vamos a ponerla así, con una raya prima, ¿eh? Pues vamos a tener la tensión que se va a repartir. En este caso, ahora será 9 menos 0,7 multiplicado por la resistencia en la cual quiero calcular la tensión. Yo quiero calcular la tensión en el punto A, pero voy a calcular la tensión aquí, en esta resistencia, ¿vale? Sería entonces multiplicado por 43K y dividido de 43K más 68K. Y todo esto es la tensión que tengo aquí. Pero como quiero calcular la tensión entre A y masa, le tengo que sumar estos 0,7. Es decir, más 0,7. Bien, pues esto, haciendo operaciones, resulta 3,9 voltios. Entonces, ahora, en el punto A tenemos 3,9 voltios. Y voy a ponerlo así, en un cuadrazo. Por lo tanto, ahora este condensador que llegó a 6 voltios y paró, frenó, porque las circunstancias del circuito cambiaron, ¿a qué tensión tiende ahora? Si lo quito, si lo quito, porque para ver siempre la tensión a la que tiende a cargar o a descargar un condensador, lo que hacemos es quitarlo porque cuando se haya descargado o se haya cargado, va a tener una tensión en sus extremos. Bien, pues, si lo quitamos, la tensión de este punto va a ser la misma que aquí. Y la tensión que tengo en este punto va a ser ni más ni menos que la tensión en extremos del diodo D1. Aproximadamente 0,7 voltios. Es decir, que ahora este condensador que tenía 6 voltios, ahora tiende a descargarse hasta los 0,7 voltios. Tiende a descargarse a 0,7 voltios. Pero, ¿llegará a 0,7 voltios? Pues, como ahora aquí en el punto A tengo 3,9 y este empieza a disminuir, 6, 5,9, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando este llega a una tensión por debajo de 3,9? Que tengo más tensión aquí que aquí y, por lo tanto, va otra vez a saturar a positivo. Bueno, otra vez va a pasar al corte del transistor de salida. Y eso se produce cuando llega a 3,9 voltios este condensador. Este condensador va a ir descargando, descargando, descargando y cuando llegue ahí a esta tensión de 3,9 voltios, pues ahí se producirá otra vez la misma circunstancia que antes. Que esto estará al corte y otra vez cargará el condensador por aquí. Porque lo que estamos viendo es que cuando carga, carga por aquí y cuando descarga, descarga por la misma resistencia, pero ahí, a más. ¿Vale? Aproximadamente la resistencia que ve cuando carga y cuando descarga prácticamente es la misma, ¿no? Despreciando esto 1,5 K frente a 100. 1,5 frente a 100 es despreciable. Entonces, aproximadamente podemos decir que la resistencia de carga y la resistencia de descarga es la misma. Es decir, que el tiempo de carga y el tiempo de descarga va a ser iguales aproximadamente. Entonces esto va a ir repitiéndose. Se va a ir repitiendo. Es decir, tiende a cargar, tiende a descargar y se está moviendo ahí entre esos dos valores, entre esos dos valores de 6 y 3,9. De 6 y 3,9. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con este circuito? Fíjate que la entrada inversora, la entrada inversora, es la tensión de ese condensador. Y entonces, este otro comparador va a estar comparando esta tensión, porque aquí hay un periodo transitorio, empieza en cero, pero después ya queda mantenido entre esos dos valores, 3,9 y 6. Este es un comparador. Y entonces va a comparar siempre la tensión que tengo en este punto con esta tensión que está oscilando entre 3,9 y 6. Bien. ¿Qué tenemos? Un potenciómetro. ¿Qué tenemos? Una resistencia. ¿Qué tenemos? Otra resistencia. Un condensador. Bien. El condensador normalmente se pone para que las tensiones aquí no varíen bruscamente, ¿vale? Y no produzca inestabilidad en el circuito. Entonces, ponemos ese condensador para amortiguar aquí las posibles oscilaciones que podamos hacer cuando movamos este potenciómetro súbitamente, rápidamente, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo va a estar esta salida? Inicialmente, vamos a suponer que este condensador está descargado. Por lo tanto, vamos a tener cero. Y aquí vamos a tener una tensión mayor que cero. Por lo tanto, va a estar con más tensión la entrada inversora que la no inversora. La negativa que la positiva. Por lo tanto, va a estar saturado el transistor de salida. Vamos a tener una tensión pequeña. Menos, más. Acuérdate, cuando obtengo una tensión mayor en la entrada menos, tenemos una tensión pequeña la salida. En este caso, saturaría el transistor. Si este transistor está saturado, el punto 7 estaría masa y este transistor está al corte. ¿Sí? Si este transistor está al corte, porque voy a tener más tensión aquí que aquí, por este lado va a circular una corriente. O sea, por aquí, por el motor va a circular una corriente. Claro, esa corriente va a ser pequeña, insuficiente para que ese motor se pueda mover, pero suficiente para poder tener aquí una tensión y poder cargar a este condensador. Entonces, este condensador se va a cargar y se va a cargar a la tensión de este divisor de tensión. Es decir, 3,30, 3,30 y 5Ks que la podemos variar entre 0 y 5Ks. Imagínate que aquí tengo 0. El cursor estaría abajo. Estaría cortocircuitado este potenciómetro. Su resistencia en extremos sería 0. Entonces, tengo la misma tensión aquí que aquí. Es decir, de toda la tensión que se va a repartir, la mitad para aquí y la mitad para aquí. Si esta resistencia la aumento, pues lógicamente tengo más resistencia aquí y voy a tener más tensión. O sea, que este potenciómetro me permite aumentar o disminuir la tensión de este punto. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que aquí voy a tener un nivel de tensión. Un nivel de tensión. Y ese nivel de tensión se va a comparar con esta tensión variable. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Vamos a pintarlo aquí. Puede ocurrir que esta tensión sea menor de 3,9 voltios. Si es menor de 3,9 voltios, siempre voy a tener aquí una tensión mayor de 3,9. Porque esto está oscilando entre 3,9 y 6. Ya digo que esto es un periodo transitorio que vamos a despreciar. Siempre está entre 6 y 3,9. Bien. Si este potenciómetro lo aumento, pues aumento la tensión en este punto. La tensión voy a llamar a este punto C. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que imagínate que tengamos aquí una tensión de 5 voltios. Una tensión de 5 voltios, imagínate, por aquí. Entonces, estamos comparando en estos puntos. ¿Sí? Bien, acabo de representar aquí dos casos que se puedan dar. El que estábamos diciendo 5 voltios en el punto C. Si ajustamos aquí 5 voltios. Entonces, fíjate que durante todo este intervalo, entre este punto y este punto, se cumple que la tensión en el punto C es mayor que la tensión en la entrada inversora de este condensador, que nos está variando así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si esta entrada positiva es mayor, el transistor de salida estará saturado. Perdón, estará al corte. Al estar al corte, va a conducir este zener a través de la resistencia de 470, va a conducir. Y entonces la tensión entre G y masa, entre G y S, va a ser de 9,1 voltios y este MOSFET va a saturar. Por lo tanto, el motor va a recibir prácticamente los 12 voltios. Porque aquí la tensión va a ser pequeña, porque la resistencia entre ordenador y fuente en este transistor MOSFET es de 8 miliohmios. Miliohmios. Muy pequeña. Entonces, esta tensión va a ser muy pequeña. Y, en este caso, el motor le estaríamos aplicando esta tensión alta. El motor estaría conduciendo. Esta es la tensión que le aplicamos entre puerta y fuente. Por lo tanto, el transistor satura y los 12 voltios lo recibe el motor. Entre este punto y este tenemos 12 voltios. Aquí, prácticamente 0 y 12 voltios al motor. Y lo mismo en este intervalo. Y lo mismo en este intervalo. Bien. ¿Qué va a ocurrir cuando la tensión del condensador sea mayor? Cuando la tensión del condensador, la tensión de este condensador sea mayor que la tensión del punto C, que son 5 voltios, pues el transistor de salida va a estar saturado. Por lo tanto, el punto 7, la salida, este punto va a estar a masa. Y este transistor va a estar al corte. En este caso, al estar en corte, la energía que tiene almacenada el motor en su devanado, es una bobina, tiene almacenada una energía en forma de campo electromagnético, pues la va a liberar el motor, la va a liberar por ahí. Es decir, el motor, cuando el transistor está al corte, invierte la polaridad y pasa a ser esta polaridad. Sin embargo, la intensidad que está circulando por el motor sigue siendo la misma, en el mismo sentido, pero la polaridad se invierte. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este diodo va a conducir la corriente almacenada en la bobina, la energía electromagnética se convierte en una intensidad y ésta circula por el diodo. Pero también va a circular por aquí. ¿Vale? Fíjate que este condensador, que se carga así, no se puede descargar para ahí. Cuando éste sature, no se puede descargar. Siempre se va a descargar así. Pero la descarga de este condensador es muy lenta porque estamos hablando de una capacidad de 100 microfaradios y los tiempos estos son pequeños porque estamos con un condensador de 10 nanofaradios. ¿Vale? Entonces, la constante de tiempo en este circuito es mucho mayor, mucho mayor que la constante de tiempo en este circuito. Bien. Entonces, fíjate que esta intensidad que también circula por aquí va a hacer que este condensador no pierda tensión y esté ahí manteniéndose, cargándose cuando el transistor está al corte y cuando este transistor está saturado, descargándose por aquí pero de forma lenta. Bien. Vamos a suponer que vamos a aumentar esta resistencia y por lo tanto la tensión en el punto C va a aumentar. Y vamos a decir que aumenta, por ejemplo, hasta este punto. 5,5 voltios. Por decir algo, 5,8. Un valor mayor que representé aquí en rojo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora la tensión en C es mayor que la tensión en la entrada negativa durante más tiempo. Fíjate que ahora, entre estos dos puntos, es cuando esta tensión en la entrada negativa es mayor que la entrada positiva. Y en ese caso, es cuando el transistor está aquí con una tensión de cero, porque si esta tensión es mayor que esta, satura el transistor de salida y aquí tengo cero, que es lo que tenemos aquí. Sin embargo, cuando la tensión es mayor, en este caso de 6 voltios, de 6 voltios, vamos, de una tensión mayor, 5,5, pues voy a ver que el transistor Morphez recibe una tensión de 9 voltios, 9,1 voltios, durante más tiempo. Durante más tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que cuanto mayor sea la tensión que reciba el motor, el valor promedio de la tensión que recibe el motor es mayor, que en este caso, a mayor tensión promedio el motor gira más rápido. Entonces, mediante este potenciómetro podemos regular la velocidad. ¿Sí? Pero imagínate que tenemos esta velocidad ajustada. Tenemos la tensión de 5 voltios ajustada. Vamos en una bicicleta accionada por este motor. Bien. A una determinada velocidad y nos encontramos con una cuesta. ¿Qué va a hacer el motor? El motor va a absorber más intensidad, porque tiene que hacer más esfuerzo, tiene que hacer un trabajo mayor. Al absorber más intensidad, esa intensidad también nos va a circular por aquí. Entonces, cuando el transistor está al corte, claro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que el punto C, al aumentar, al aumentar el punto C, fíjate que ahora lo que estamos haciendo es aplicando más tensión promedio al motor. Es decir, el motor, al ver una cuesta, absorbe más intensidad, el punto C se eleva y entonces aumenta los tiempos de conducción del transistor y le estamos dando más energía al motor para mantener el par, lo que llamáis también los americanos, el torque constante y que el motor tenga fuerza para subir y mantener esa velocidad. ¿Vale? Entonces, este es el caso más interesante de analizar. Vas a verlo ahora en un vídeo que he visto en internet para que veas que cuando el motor lo estamos frenando, similar a coger una rampa, una cuesta, pues absorbe más intensidad, la tensión en el punto C se eleva y le estamos haciendo que este transistor conduzca más tiempo y por lo tanto aumente el promedio de tensión aplicada al motor y de esa forma mantenemos el par constante y la velocidad lo más constante posible. ¿Sí? Bien, al aplicar una tensión de unos 12 voltios aproximados al motor, este empieza a girar y mediante el potenciómetro que te he comentado, podemos ajustar la velocidad de giro del motor. Vamos a ajustar una velocidad baja, por ejemplo esta de ahí, y ves que está consumiendo una intensidad de unos 0,5 amperios. Si intentamos frenarlo, ves como la intensidad que absorbe es mucho mayor y mantiene la velocidad constante. Bueno pues nada, hasta aquí hemos llegado, espero que te haya gustado, que lo hayas entendido, que aprendas una cosa más y ya sabes si tienes alguna duda, es interesante que empieces el curso desde los primeros vídeos porque así vas viendo conceptos que a lo mejor no tendrías y tienes unos conocimientos mucho mejores. Así que no dudes en visitar mi canal, por aquí tienes el enlace, también en la descripción del vídeo y ya sabes, para eso estamos, para aprender. Chao.